¿Qué le dejó esta presencia de Scioli aquí en Ola? Bueno, para nosotros era importante el compromiso de Daniel Scioli, candidato a presidente del Frente para la Victoria, con nuestra región, con las dificultades que tenemos, con la situación que se vive en la región. La presencia de Scioli ratifica ese acuerdo de acompañar el norte, de acompañar nuestro departamento y la provincia de Salta. O sea, creemos que la etapa que viene es una etapa importante y en esa etapa queremos que el federalismo se practique de verdad y que podamos concretar y desarrollar las cosas que nos faltan y que la gente reclama. Usted en las elecciones provinciales no fue de la mano del Frente para la Victoria. Ahora, ¿por qué cree en la palabra de Daniel Scioli? ¿O si antes no se diría eso? Porque nosotros en el territorio de la provincia de Salta y en la ciudad de Orán hemos conformado un espacio diferente para pelear la ciudad de Orán y para pelear la provincia. O sea, los salteños, los oranenses dijeron otra cosa, pero nosotros cuando conformamos ese espacio también dejamos en claro que teníamos la libertad como peronistas de decidir la elección nacional a quien acompañar. Y ya estaba decidido y lo sabían de antemano la mayoría con quien habíamos integrado ese espacio, de apoyar nacionalmente a Daniel Scioli. La gente estaba algo disgustada porque el candidato no salió a saludarle y llevamos mucho tiempo esperando. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Porque manifestaba su enojo recién. Que la agenda de un candidato presidencial lamentablemente no la decidimos ni los dirigentes ni los que estaban a cargo de la organización. La verdad que me hubiera gustado que todo esto se haga en la plaza y que se comparta lo que se dijo a salón cerrado con todos los vecinos y con la gente que se acercó, que vino a conocer a Scioli personalmente y a escuchar sus palabras. La verdad que a mí nunca me han gustado los actos cerrados o en salones cerrados. La idea era compartirlo con todos. Pero bueno, no estaba ni está al alcance de nosotros decidir de qué manera Scioli daba a conocer su propuesta. La última, una reflexión acerca del caso, bueno, se habla mucho de narcotráfico en medio de una situación muy particular con el juez Raúl Reynoso. ¿Cómo le cayó esta situación? ¿Cómo lo analiza? Mire, una situación preocupante porque no es fácil que hallan en un juzgado federal la gente de Orana, aparte de sorprenderse, espera que este tema se aclare de la manera más rápida, que se haga justicia y que quienes deben administrar justicia más para luchar contra el flagelo que es la droga, donde nosotros somos una zona por donde no solamente pasa la droga, queda lo peor de la droga que es el paco, esperamos nosotros una pronta resolución. Hay un juez federal que se está por jubilar que es Medina, un juez subrogante que es babio y un juez que está citado e indagatoria. Creemos que debe haber medidas urgentes del nuevo gobierno nacional para que Salta no se quede sin jueces federales y que se termine esta historia de los jueces subrogantes, sino que tengamos jueces en definitiva que administren justicia y que esa justicia sea rápida y que nunca más sucedan los casos que se han denunciado y que están en manos de la justicia, de que se deben aclarar, porque hay muchas denuncias y esperamos nosotros por la salud de las instituciones y por el bienestar y la paz que necesitamos en oral de que este tema se resuelva lo más antes posible.